Al fin tengo para probar las máscaras Sky de Maybelline y los Lister Gloss Así que estoy feliz, vamos a estar probando Miren, me vino la prueba de agua y la lavable Hoy voy a estar usando la lavable porque, no sé, yo La prueba de agua es solamente en ocasiones especiales, tipo eventos Donde, no sé, vas a llorar y querés que la máscara te dure intacta Pero para el día a día, yo creo que con la lavable voy a estar mega Así que, qué emoción Lo habrán visto en todos lados Pero desde ya, eh, tengo que decir que el packaging es precioso O sea, me parece una cosa del bien este packaging Y, ay, bueno por probar Ay, me encanta Me encanta que el cepillito sea finito O sea, a mí me gusta este tipo de cepillitos para las pestañas Así que, ampliaremos Yo amé cómo he dejado las pestañas en todos los videos que vi Pero bueno, ahora hay que ver cómo funciona conmigo, ¿no es cierto? Esto está chequeado O sea, ¿qué? Como de pronto una media pestaña Y acá, nada Ya probaremos la waterproof también Pero me encantó Y esto es una sola capa O sea, solamente una vez saqué Y mandé Y así quedaron Me parece increíble Como de pronto me saca Más pestañas De las que yo Creí tener Miren, miren esto No le da tanto volumen Capaz con más máscara Con más capas Pueda generar más volumen Pero sí las alarga un montón Y a mí me encanta 10 de 10 Esta máscara de pestañas Verdaderamente Y ahora Los lipstick gloss Estoy muy chocha también De que haya chocha con todo Es que sí Eran productos que tenía muchas ganas de probar Y me encantan los gloss Estoy contenta De que haya vuelto la moda de los gloss Así que Voy a estar usando Porque este yo ya lo probé Es como más brillito Nada más Más transparentoso Y este tiene como Un poco de color Y me gustó mucho Se parece a uno Que tengo yo de NYX 05 Petal Y listo Miren que bomba Miran si los labios como Enormes Besables Bueno Fabuloso Así nos queda Nuestro look Bien para el día Chucha 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 Con tus productos Chucha